Sería horizontal y volquete. Se llama el círculo, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a la horizontal, hago volquete fuera, me voy a la horizontal, hago volquete dentro, me voy a la horizontal, hago volquete fuera, me voy a la horizontal y hago volquete dentro. mezclo el movimiento horizontal y volquete y sale el llamado círculo si lo puedo hacer en una dirección o en otra lo voy a hacer hacia el espejo para que lo veáis mejor